Como todos los años desde la Lehmann hacemos desafío en todas las zonas para poder evaluar el performance de cada material. Bueno, NK800 es un material de ciclo intermedio que está posicionado para siembras tempranas. Es un material que tiene tecnología CL, lo que da una mayor versatilidad para el control de malezas. El perfil agronómico y sanitario también es muy bueno. NK800 es un material que está posicionado para siembras tempranas y tardías para toda la región maicera. Es un material muy estable y con un excelente perfil sanitario. NK800 es un material que está posicionado para siembras tempranas y para los mejores ambientes con un excelente perfil sanitario. NK800 es un material de ciclo completo que nosotros posicionamos para ambientes de medio alto potencial para toda la región central, que es uno de los materiales con los que nosotros exploramos los máximos rendimientos alcanzables de nuestro portafolio. 505 y 126 son dos materiales que están posicionados para fecha de siembras tardías para toda la región NEA y NOA. Son materiales bien adaptados a todo lo que es la zona norte. Sanitariamente son excelentes, lo que le da la posibilidad de siembras al norte de nuestro país. Son materiales de gran porte, lo que permite la posibilidad de hacerlo como doble propósito. Y lo estamos posicionando para fecha de siembras tardías. La diferencia entre ambos es que son de ciclos complementarios. 505 es un grupo de madurez 9 de ciclo completo y 126 es un ciclo intermedio, con lo cual la combinación de ambos nos da la posibilidad de reducir el riesgo productivo.